A ver, de una vez, porque vienes de Tamaulipas. Presidente, primero, no es fácil y en serio no es deseoso estarle haciendo así la llamada, pero hacerle el llamado muy sentido de la exigencia de justicia. Antonio de la Cruz era un hombre muy bueno, un hombre de familia. En lo personal yo compartí redacción con él en El Expreso. No vemos la razón por qué lo asesinaron, porque él era un hombre que cubría temas de comunidades rurales, de agropecuarios, o sea, cubría el incendio forestal en el cielo. No vemos de dónde y la verdad en un contexto como está y como que usted sabe del tema político y social en Tamaulipas es muy peligroso no saber de dónde viene el ataque. Y nos sentimos las compañeras y los compañeros en Tamaulipas muy a la intemperie, no sabemos si es un tema meramente político. Me gustaría por eso nada más plantearle este comentario y una pregunta al subsecretario Ricardo Mejía. ¿Cuál es el estado, el análisis que tiene Tamaulipas en este momento? Vemos que han llegado militares a la frontera norte, en los últimos días más de 600 militares, han llegado por avión a Matamoros, a Reynosa, pero cuál es exactamente el estado de la seguridad. También un llamado para la sociedad, porque mi participación no es para abonar ni para golpear a nadie, sino para que la gente sepa si realmente hay un riesgo de que el cambio político signifique una mayor violencia o realmente no hay riesgo, señor secretario Ricardo Mejía. Pues yo te puedo comentar, decir a la gente de Tamaulipas que estamos trabajando, que está la Secretaría de la Defensa, está Marina, está la Guardia Nacional, que incluso aún con diferencias con el gobierno del estado, cuando se trata de seguridad se busca la coordinación. En este caso, de este lamentable homicidio, se tomó la decisión de atraer el asunto, porque en efecto el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias, de los incendios forestales, pero también hay testimonios de cuestionamientos. En Twitter Antonio hacía mucha crítica al gobierno estatal. Exactamente. Hacía mucha crítica. Y sabemos, inclusive alguna vez a mí me comentó que le pedían bajar los tuits y que él los mantenía ahí de la crítica. Ayer el diputado Gustavo Cárdenas mencionaba, el diputado de EMC mencionaba que el gobierno fue quien ordenó este asesinato. Sí, perdón. Sí, pero no, es eso que te quería decir. O sea, que no sólo es el que él cubría información o daba información sobre cuestiones agropecuarias, forestales, los incendios, que así, así esa labor, que era una gente muy respetada, querida. Pero también se pudo conocer que habían cuestionamientos autoridades locales, por eso se tomó la decisión de atraer el caso y, hay que decirlo también, no hubo resistencia de parte de la autoridad de SATAR. Para que se atrajera este asunto, la Fiscalía General actuó de manera consecuente, incluso nos pidieron a nosotros que coayudáramos, porque nosotros tenemos un equipo de investigación, de primer orden, que nos ha ayudado a esclarecer todos los casos estos que se han dado a conocer en buena medida, porque también también las autoridades locales ayudan, pero es un equipo que se envía, se hace la investigación a fondo, se evita que puedan haber acciones que desvíen la verdad de los hechos, que hay influyentismo, que se quieran tapar, asesinatos. Entonces, eso es lo que puedo yo decirte, pero ¿tú también puedes agregar?, pero es eso básicamente. Entonces, hay un compromiso de que en caso de que alguna autoridad del Estado esté inmiscuida en ese asesinato, ¿se le va a juzgar?, sea quien sea, sea quien sea, sea quien sea, sea quien sea. No hay impunidad, cero impunidad. Trátese de quien se trate, puede ser un hijo mío, para que quede más claro, no se protege a nadie, así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad. Y no tenemos compromisos con grupos de intereses criados, eso es lo bueno de la democracia, la democracia, cuando es el pueblo el que elige libremente, porque cuando el gobernante llega apoyado por una mafia de poder político o de poder económico, pues hay complicidades, hay componendas. Si me permite nada más algo sobre eso. Y lo comento porque aquí también está el secretario. Y la verdad que aprovecho el tiempo. En el medio donde yo trabajo, elefanteblanco.mx, publicamos un reportaje sobre corrupción en el fútbol mexicano y el gobierno de Tamaulipas de cabeza de vaca. Están relacionados el empresario, dueño del equipo de Santos del Atlas y que también era dueño del Tampico Madero, Alejandro Aragorri. Y el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, que le entregó dinero público vía asignaciones, violando cualquier tope. Le entregó 50 millones de pesos anuales aproximadamente para que operara el equipo. Es ese tipo de asociaciones, digamos, porque ahora ya cuando ya vio a Iraragorri que iba a ganar Morena y que iba a perder el PAN en Tamaulipas, se llevó al equipo. Y preguntarle justamente eso. Hoy vemos que Luis Ferrano Salazar es uno de los aspirantes diputado federal por Morena y quien operó junto con Luis Miguel Pérez, otra persona muy cercana a Iraragorri. Esta contubernio empresarial político, ¿qué opinión le da a usted este tipo de mafias que siguen perdurando en el ambiente social político de México y que siguen teniendo espacios de pronto ahora en Morena, por ejemplo, Luis Ferrano Salazar? Y que gente como Iraragorri sigue teniendo un peso, inclusive nosotros lo vimos, que el hablar del fútbol mexicano es hablar de una tremenda corrupción y de que muchos medios no dicen absolutamente nada, porque hay poderes como el de Emilio Azcárraga, dueño también de una parte, como el de Salinas Pliego, que están por encima inclusive de poderes económicos o eclesiales o en fin. ¿Qué opinión le da a este tipo de cosas y si se va a investigar? Sí, en todos los casos no hay impunidad y lo que procuramos también es no meternos en cuestiones partidistas, pero no existe la impunidad para nadie. Y en este caso yo espero que pronto tengamos resultados de la investigación y podamos informar a la gente. Y ahora sí. Muchas gracias.